El impuesto a las grandes fortunas fue cerrado con una recaudación de 235,2 millones de bolivianos, obligación cumplida por 204 ciudadanos en todo el país. El impuesto a las grandes fortunas feneció el viernes 30 de abril, plazo que tenían las personas que detentan de un patrimonio igual o superior a los 30 millones de bolivianos, para pagar este tributo. La estimación del Servicio de Impuestos Nacionales era que aproximadamente 150 personas en el país tienen una fortuna de estas características y, por lo tanto, la meta de recaudación podría estar por encima de los 100 millones de bolivianos. Sin embargo, estos dos cálculos preliminares quedaron pequeños frente a lo que ocurrió en el tiempo que estuvo vigente este impuesto. El IGF fue pagado por 204 personas, lo que generó una recaudación de 235,258,097 bolivianos, más del 100% de lo proyectado inicialmente, lo que es considerado por el Servicio de Impuestos Nacionales como un éxito, tanto en la recaudación como en la conciencia tributaria de las personas a quienes les tocó cumplir con esta obligación.